Música Tú sabes como soy, me gusta hacer así, me gusta la mujer y la cervecita Ay no te sientas mal, no te vas a enojar, amigo y nada más de la cervecita Música Tú sabes como soy, me gusta hacer así, me gusta la mujer y la cervecita Ay no te sientas mal, no te vas a enojar, amigo y nada más de la cervecita No seas celosa, si yo te quiero a ti, encapitiosa, si tú eres para mí Eres la preferida, eres la más bonita, eres las que conocí Contigo mi casarita, para llevarte mi vida, mi querida mujer Música Música Hey, hey, hey Tú sabes como soy, me gusta hacer así, me gusta la mujer y la cervecita Ay no te sientas mal, no te vas a enojar, amigo y nada más de la cervecita Y otra vez Son los teclados de Mauricio, suena con sabor Música Tú sabes como soy, me gusta ser así, me gusta la mujer y la cervecita Ay no te sientas mal, no te vas a enojar, amigo y nada más de la cervecita No seas celosa, si yo te quiero a ti, ay capellosa, si tú eres para mí Lorela preferida, Lorela más bonita, de las que conocí Contigo mi casaría, para que fuerte mi vida, mi querida mujer Contigo mi casaría, para que fuerte mi vida, mi querida mujer Contigo mi casaría, para que fuerte mi vida, mi querida mujer